Bueno, se acerca el clásico de la Supercopa de España y hoy en Jaime Rengue vamos a elaborar el mejor once tanto de Barcelona como de Real Madrid que yo he visto a lo largo de todo, bueno, desde que soy aficionado al fútbol. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Rengue, bienvenido a tu canal madridista. Antes que nada agradecerte que me estés viendo, invitarte a que te quedes hasta el final del vídeo para que me dejes aquí abajo tus onces tanto del Barcelona como del Real Madrid y por favor, si no lo estás, suscríbete al canal que es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayudas a que Jaime Rengue siga creciendo y posicionándose mejor en la comunidad de YouTube. Y ahora sí, vamos ya con esos onces, vamos a elaborar un once tanto del FC Barcelona como del Real Madrid aprovechando que viene esa semifinal de la Supercopa de España para ver pues qué once titular saldría mejor de jugadores que yo he visto, no de la historia, sino que yo he visto en el Barcelona como en el Real Madrid. Vamos a empezar, vamos a empezar por el FC Barcelona y empezamos con Víctor Valdés. Creo que Ter Stegen es un grandísimo portero, pero Víctor Valdés yo creo que marcó un antes y un después en la historia de la portería del Barcelona y lo que le falló fue la cabezonería que tuvo y la mala suerte con esa tan mala lesión que tuvo para la parte final de su carrera deportiva. Lateral derecho aquí no he tenido ningún tipo de dudas, Dani Alves, el flamante fichaje para esta nueva temporada, pero que creo vuelve a casa uno de los hijos pródigos. Yo creo que Dani Alves es un tío que es uno de los mejores laterales de todos los tiempos, a Mende que es el futbolista más laureado de la historia del fútbol a nivel de títulos de clubes. Nos vamos al centro de la zaga y empezamos por el mejor capitán que ha tenido el Barça, que es Carlas Puyol. Técnicamente no era ningún prodigio, pero defensivamente y a nivel actitudinal, carisma, liderazgo, saber estar en los momentos complicados, saber tirar del equipo, yo creo que no ha podido tener mejor capitán el Barcelona. Y el que para mí ahora, a pesar de que no comulgo nada con su forma de entender ni el fútbol ni la vida ni nada, es Gerard Piqué, pero creo que es el líder indiscutible del fútbol club Barcelona. Un futbolista que técnicamente tiene más aptitudes que Puyol, pero creo, yo me quedo con Puyol desde luego, no obstante Gerard Piqué sería la pareja perfecta, el complemento perfecto para Carlas Puyol. Y luego en el lateral zurdo, que es donde yo creo que pueda haber más dudas, yo me quedo con Erika Vidal. A mí me gustaba más Erika Vidal que Jordi Alba. Es cierto que aquí también entra un factor emocional en el sentido de que Jordi Alba me cae como el culo. Y Erika Vidal absolutamente indiferente, no es santo de mi devoción, como casi nadie en el Barcelona por razones obvias, pero creo que además era un futbolista que defensivamente te aportaba más y por el hecho de que si juego con Dani Alves, que es sumamente ofensivo, Jordi Alba no me daría el equilibrio que me daría a Vidal. Nos vamos al centro del campo y seguimos con Sergio Busquets, Bussi. Aquí he tenido dudas con Yaya Turek, que es un futbolista impresionante, pero Busquets yo creo que a nivel también de cantera y demás, yo creo que además ha tenido más continuidad en el Barcelona, con lo cual uno de los mejores mediocentros del mundo de los últimos años. En algunos años ha sido el mejor mediocentro del mundo y creo que ha hecho una sociedad brutal con los dos siguientes que van a venir. Que ya sabéis, uno es Xavi, actual campeón, actual entrenador del FC Barcelona y que yo creo que ha sido la brújula perfecta para el mejor Barça de la historia. Y luego pues, lógicamente, el otro con el que formaba Tandem Busquets, Don Andrés Iniesta. Yo creo que este triángulo también se extrapoló a la selección española y llevó la batuta y fue el origen de ese tiki-taka que durante años ha dominado el fútbol mundial. Y luego, en cuanto a la parcela ofensiva, empezamos por Ronaldinho Gaucho, mi jugador favorito del FC Barcelona de siempre, al que más se ha admirado y por el que he ido al Camp Nou a ver fútbol, porque creo que a nivel de técnica individual era espectacular y ojalá hubiera estado en el Real Madrid, así lo digo. Luis Suárez, creo, aquí también es cierto que era una de las posiciones complejas de elegir y polémicas, porque yo he estado entre él y Eto'o, pero creo que él es más goleador que Eto'o y creo que cuando ha estado en su prime los números han sido todavía más bestiales que los de Eto'o. Y por último, pues, lógicamente, Leo Messi, con lo cual, este es el once que me quedaría del FC Barcelona. Sería con Víctor Valdés, Dani Alves, Puyol, Piqué, Erika Vidal, Busquets, Xavi Iniesta, Ronaldinho, Luis Suárez y Leo Messi. Nos vamos al Real Madrid, vamos a empezar, lógicamente, con Sanniker Casillas, directamente el mejor portero de todos los tiempos y alguien que también se crecía en las grandes citas. No tuvo el final que yo creo que merecía toda su carrera, pero creo que el mejor portero de la historia del Real Madrid y de la selección española, Monaleja, mejor portero de todos los tiempos bajo mi punto de vista. Lateral diestro, Dani Carvajal. Aquí he hecho un poquito por eliminación, entre comillas, pero creo que Dani Carvajal es el lateral diestro que más me ha gustado y que yo creo que, aunque no está en su prime, en la actualidad, cuando él está, se nota y a nivel de disciplina defensiva lo transmite al resto del equipo. Fernando Hierro, mi central, yo creo que un capitán absolutamente tremendo, elegante, contundente y también que sabía mantener el tiempo adecuado en los momentos decisivos. Sergio Ramos, pues, ¿qué hay que decir de Sergio Ramos? El futbolista más decisivo en los últimos tiempos del Real Madrid. En las finales metió el gol quizás más importante de la historia reciente del club, bueno, sin el quizás, en la décima, en la undécima y aunque es verdad que su salida no ha sido la idónea, Sergio Ramos tiene que estar en mi once porque, aparte, es mi central favorito de siempre. Lateral izquierdo, Robertito Carlos, mejor lateral zurdo de todos los tiempos. Yo creo que él, y lo he explicado en otros vídeos de Jaime Rengue, creó la posición de lateral izquierdo e hizo que muchísimos niños y muchísimas personas quisieran jugar como laterales zurdos. Yo creo que ha sido el espejo de muchísima gente. Centro del campo, ojo, porque aquí, para que me quepan, quizás queda un esquema un tanto desequilibrado y no defiende ni el tato, pero Luka Modric en el centro del campo del Real Madrid, yo creo que es uno de esos jugadores, además, balón de oro y que ha llevado la batuta en el conjunto blanco. Se tituló en ciertos medios, sobre todo de Cataluña, 42 millones para tapar vergüenzas y, para mí, el mejor centrocampista creativo que, bueno, mi centrocampista creativo favorito de siempre. Toni Kroos, su pareja. Yo creo que el tándem Kroos-Modric tiene que estar, lógicamente, en mi once. ¿Por qué? Porque uno suple las carencias del otro y el otro las del uno. Creo que son un tándem absolutamente legendario para el Real Madrid. Y aquí rompo la CMK, que yo sé que me daría más equilibrio, pero de cara al espectáculo, Zinedine Zidane. O sea, Zinedine Zidane, por ese gol en la novena, por su elegancia, no ganó tantos títulos como jugador, como yo creo se hubiera merecido en el Real Madrid. Dado su rendimiento e, insisto, sobre todo, su modo de jugar y su modo de entender el fútbol, yo creo que era una pasada y que a nivel de elegancia no hemos visto nada... Bueno, era algo sin precedentes y que no tiene nada que se le pueda comprar y, por ello, está en mi once. Y ojo al tridente de ataque. Empezamos por Raúl, el capitán Trueno. Aquí he dudado entre él y Ronaldo Nazario. Si ponemos en una balanza kilo por kilo, quizás Ronaldo Nazario sea mejor delantero, seguro que sí. Mejor 9, seguro que sí. Pero en el cómputo global de todo lo que ha hecho en el Real Madrid es que no tienen comparativa. No tienen comparativa y para mí, pues, el 7 blanco tiene que estar. Tiene que estar por delante de Ronaldo. Nos vamos a Messier. Messier-Kaguin. Yo creo que a los hechos me remito. Antes se decía que era un 9 con alma de 10, que el hecho de que no metiera muchos goles se suplía por todo lo que te aportaba después, por todo lo que le generaba Cristiano Ronaldo. Pero es que ahora que no está Cristiano Ronaldo, además de hacer todo lo otro, te mete un porrón de goles. Y que actualmente, bajo mi punto de vista, quizás sea el mejor postulado para llevarse el Balón de Oro 2022 y sea el jugador más en forma del mundo a día de hoy. Y para terminar, Cristiano Ronaldo, el Alfredo Di Stéfano del siglo XXI, el mejor jugador de la historia del club junto con Alfredo Di Stéfano y que, lógicamente, tiene que estar en mi 11. Un recordman eterno y una leyenda del Real Madrid. Con lo cual, mi 11 queda de la siguiente manera. Iker Casillas, Dani Carvajal, Fernando Hierro, Sergio Ramos, Roberto Carlos, Toni Kroos, Luka Modric, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Raúl González y Messier-Kaguin. Y aquí está la comparativa entre los dos. Yo creo que, como equipo, a nivel de posicionamiento, te rendiría mejor el Barcelona porque es verdad que en el Real Madrid, por ejemplo, no hay un medio centro puro y no hay un extremo diestro puro porque entre Benzema, Raúl y Cristiano pues habría que ver cómo los encajaríamos. Y a nivel individual, probablemente, sea mejor el Real Madrid que el FC Barcelona. Esta es mi opinión. Estos son los dos 11 de los mejores jugadores que yo he visto en los clásicos, tanto de FC Barcelona como de Real Madrid. Y ahora me queda saber qué es lo que opinas tú. ¿A quién echas de menos? ¿Quién te sobra en estos 11? Dejadmelo aquí abajo en tus comentarios. Da like, comparte la comunidad con tu gente. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo y no estás suscrito, hazlo ya para estar al día cerca de las mejores noticias, tanto del Real Madrid como del mundo del fútbol en general. Ya sabes, mañana más y mejor contenido aquí conmigo, con Jaime Rodríguez en Jaime Rengue, en tu canal madridista. Gracias por estar ahí. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!